Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 24 de enero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 214 pacientes en hospitales públicos. 25.093 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que son 29.155 pacientes. Hoy se detectaron 99 nuevos contagios de coronavirus. 71 en Mérida, 9 en Progreso, 4 en Canacín, 3 en Ticul, en Ticimín y en Valladolid, y 1 en Motul, Peto, Seyed, Tecash, Temozón y Humam. De los 29.155 casos positivos, 248 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 17.832 personas contagiadas de coronavirus, que viven 5.195 en la zona norte, 4.854 en la zona oriente, 1.665 en la zona centro y 2.403 en la zona sur. En la zona poniente, 3.715. Lamentablemente, en este parte médico informamos de nueve fallecimientos. Son seis hombres y tres mujeres de un rango de edad de 49 a 87 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía. Seis residían en Mérida, uno en Espita, uno en Progreso y uno en Ticimín. En total, son 3.087 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 761 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 214 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.